PERU Al fin, la última gema del infinito, por fin es mía ¿Pensabas que esto solo era de videojuegos? A tu izquierda A partir de ahora, habrá 30 detalles y 10 cosas no solo de videojuegos, sino también de vuestras películas favoritas, y todo esto es gracias a vosotros, a que siempre que hay un nuevo vídeo, estáis ahí para darle a like, así que... VENGADORES Suscribíos, porque estos son 30 detalles alucinantes... ...de VENGADORES Es el mismo movimiento que realiza para amortiguar la fuerza del escudo cuando éste rebota hacia él tras un impacto. Y es que Capi desconoce completamente cómo funciona el martillo de Thor, apenas tiene experiencia con este nuevo arma. El dios del trueno sabe perfectamente que Mjolnir no tiene ningún tipo de retroceso, pues éste se parará siempre cuando llegue a las manos de su portador. Aunque lo de que Capi era digno de levantar el martillo, ya pudimos verlo en Era de Ultrón, aunque esto es algo que ya ha pasado reiteradas veces en los cómics, como en Thor 390. Cuando Thanos aparece por primera vez en Infinity War, dirá... Sé lo que es la derrota, convierte tus piernas en gelatina. Al final de Endgame, al ser consciente de su derrota, lo primero que hace Thanos es sentarse, incapaz de seguir de pie tras perder, e incluso llegando a emular el mismo plano que cuando éste se sentaba triunfal tras el primer chasquido en Infinity War, solo que esta vez con el sol a sus espaldas, y completamente desolado por la derrota. Al comienzo, vemos que Ojo de Halcón lleva el mismo monitor de tobillo que Scott durante su detención domiciliaria tras los eventos de Civil War. Clint llama a su hija Ojo de Halcón, la primera vez que se pronuncia este nombre en las películas de Marvel, aunque en la primera de Vengadores, Erik Selvig se refiere al agente Clint como Halcón. Cuando la familia de Ojo de Halcón desaparece, podemos escuchar el mismo trueno que se escuchaba cuando todos desaparecían en Infinity War. Incluso los pájaros que escuchamos durante toda esta escena, dejan de escucharse, indicando que también han desaparecido. Cuando Tony le pide en su mensaje a Pepper que no lo cuelgue en las redes, es un guiño a la primera película de Iron Man. Además de un guiño a Iron Man 3, cuando Pepper descubre el mensaje que Tony le deja en su casco. Este pasa 22 días en el espacio y casualmente Endgame es la 22ª película del universo Marvel. Y es que desde el comienzo de esta podemos ver como Tony parece preparado para morir e incluso como Ant-Man le provoca un ataque al corazón en una escena, como si la película entera tratara de prepararnos para su futura pérdida. Nebula aparece jugando con Tony en la nave, y hasta para eso es competitiva, pues Thanos la crió reemplazando cada parte de su cuerpo con partes robóticas cada vez que Nebula perdía contra su hermana Gamora. Tony se refiere a Nebula como Blue Mini, el nombre de los villanos en la película de Yellow Submarine de los Beatles, una película en la que los propios Beatles también viajan a través del tiempo. Además, los Beatles es la banda a la que Bruce Banner hace mención en Infinity War. Tony lleva una camiseta muy parecida a la que llevaba cuando construyó su primera armadura, y el It's Always You es una referencia cuando nombra a Theo de Stark Industries a Pepper en Iron Man 2. A su regreso, Nebula trata de consolar a Rocket, al igual que Drax, tras la muerte de Groot en la primera de Guardianes. Si el traje de Rocket en esta película es el mismo que el de los cómics de Dan Abnett y Andy Lannin. Cuando todos recapitulan las víctimas del chasquido de Thanos, entre ellas se encuentra Eric Selvig. Además, el monumento a los caídos que encuentra Ant-Man a su regreso tiene grabados los nombres de todas y cada una de las personas y equipo técnico que participó en cada película de Marvel. Cuando Tony y Capi discuten, Tony hace referencia a la discusión que tuvieron en era de Ultron, e incluso hasta la visión de la derrota que este tuvo en la misma película. Cuando van en busca de Thanos, Capitán América lleva su viejo traje de la peli de Soldado de Invierno y mira la brújula con la foto de Peggy que conserva desde la primera. El espantapájaros que vemos con la armadura de Thanos es una referencia al último cómic de la saga del guantelete del infinito, donde Thanos por fin se retira. Y este plano es un guiño a Gladiator. Thanos, al igual que el protagonista de la película, encuentra la paz que anhelaba tras desempeñar su titánica tarea. Cuando Nébula dice que su padre no es ningún mentiroso, esto aparece corroborado en Infinity War, cuando Thanos dice a Gamora. Y Thor sigue el consejo de Thanos, y esta vez apunta a la cabeza. Joe Russo, uno de los directores de la película, realiza un cameo en el grupo de terapia. En la misma escena aparece Jim Starlin, creador de Thanos, y de algunas de las mayores sagas de Marvel. Este guardia de seguridad es Ken Young, que aparecía en la serie de Community, donde trabajó con los hermanos Russo. De hecho, gran parte del casting de la serie ha aparecido ya anteriormente en otras películas de Marvel. Y el libro que lee este guardia es de Terminal Beach, de J.G. Ballard, autor de novelas post-apocalípticas. La hija de Iron Man, Morgan, se llama así debido a un sueño premonitorio de Tony antes de Infinity War. En los cómics, Morgan Stark es el primo de Tony. Cuando vemos a Morgan por primera vez, lleva un casco de Iron Man, al igual que este niño al que Iron Man salva en Iron Man 2, que resulta ser Peter Parker de niño, en la expo de Industrias Stark. Time Haste, o Atraco Temporal, es el nombre que recibe la operación en la que todos viajarán en el tiempo para recuperar las gemas del infinito. Time Haste es el nombre de un episodio de Doctor Who. Tony llama a Thor Lebowski, porque su aspecto ahora parece el del gran Lebowski, y a Rocket le llama Ratchet, mientras está realizando reparaciones, en referencia a Ratchet de Ratchet & Clank, que se crió en un taller del planeta Belding. Capitana Marvel muestra su nuevo corte de pelo inspirado en el que llevan los cómics, y le dice a Rhodes. Y es que estos dos personajes tienen una relación en los cómics, algo que empieza a verse aquí. Scott Lang aparece en la misma furgoneta de las películas de Ant-Man. Al viajar en el tiempo, la película se convierte en todo un homenaje a Regreso al Futuro 2. No pueden hacer apuestas deportivas, ni encontrarse con sus yos del pasado. Y accidentalmente dan también al villano el secreto de los viajes en el tiempo. De hecho, cuando vemos a Thor de 2012, éste dirá. En referencia a la escena post-créditos de la primera película de Los Vengadores, donde todos comen juntos. Cuando Rocket y Hulk viajan a Nuevo Asgard en busca de Thor, escucharemos el tema de Supersonic Rocketship. En referencia a cómo la gente de Asgard debió huir de su tierra al final de Ragnarok. Y casualmente, Nuevo Asgard se localiza en el mismo lugar que Odín señalaba poco antes de su despedida, en Ragnarok. Un sitio llamado Thornsberg, el mismo sitio en el que Asgard luchó hace siglos contra los gigantes de hielo al comienzo de la primera película de Thor. Encontramos por el pueblo barriles de cerveza asgardiana y a un Thor gordo con guantes. Estos guantes cubren los pliegues del traje que tuvo que llevar Chris Hemsworth durante el rodaje para dar a Thor ese aspecto desaliñado y dejado, evitando que se vean las costuras del traje. Korg y Miek, a quienes conocimos en Thor Ragnarok, están jugando al Fortnite. De hecho, Korg tiene musgo creciendo entre sus grietas, y Mick ya no lleva su armadura, indicando que ambos también tienen un aspecto desmejorado al seguir el estilo de vida sedentaria que lleva ahora Thor. La camiseta que lleva Korg es la de Taika Waititi, director de Thor Ragnarok, y quien pone voz a este personaje. El traje de ojo de halcón en la película es el de Ronnie, identidad que asume tras los eventos de Civil War en los cómics, y el yakuza al que mata es Akihiko, un personaje de Marvel Comics. Viuda negra salva a Clint de esta vida de mercenario, Tal y como él hizo con ella cuando se conocieron. Antes de volver atrás en el tiempo, los Vengadores ponen sus manos en círculo, cual podría ser un guiño a la portada del cómic de New Avengers, un equipo formado por miembros de los Illuminati de Marvel que decidan recuperar las gemas y el guantelete del infinito. Ojo de halcón y Viuda Negra viajan a Bormir, sonrientes por primera vez en mucho tiempo. Y ojo de halcón dice, en referencia a una misión que mencionaba Viuda Negra a este durante la batalla de Nueva York en la primera entrega de Avengers. De hecho, la pelea que ambos tienen en Bormir es un guiño a la que mantienen por primera vez en Los Vengadores, y es que en ambas peleas Viuda Negra sale victoriosa, solo que esta vez ella gana para sacrificarse en lugar de Clint. Volvemos a ver la escena del ascensor de Soldado de Invierno. Fui a la gasolinera con Sharon. ¿Qué Sharon? Gasolina. Solo que esta vez el Capitán América dirá, lo cual es una referencia a uno de los cómics donde Capitán América es en realidad un agente de Ida. Robert Redford aparece como el secretario Alexander Pierce, que es en realidad el líder secreto de Ida. Y cuando Capi lucha contra él mismo, su yo del pasado dirá, La frase que más repite Capitán América en todo el universo cinematográfico de Marvel. En Endgame, Tony vuelve a saltar desde la torre de Los Vengadores, al igual que hacía al caer desde la torre en la primera entrega. Pero en Endgame, al usar el Mark 85 con nanotecnología, Tony se pone la armadura mucho más rápido que en Vengadores, donde por poco no lo logra. Esto sirve para mostrar cuánto ha avanzado Tony en sus investigaciones y cómo sigue mejorando tras cada película. De hecho, en Infinity War recibe una apuñalada de Thanos con su propio traje, al tener que desviar segundos antes toda la potencia del traje en el escudo que lo protege de la gema del poder. Esto es un error del que aprende, ya que en Endgame los escudos que emplea a partir de ahora son holo escudos de Wakanda, para evitar comprometer la estructura del traje de nuevo. También tenemos la oportunidad de ver la intro de la primera película de Guardianes de la Galaxia desde la perspectiva de Rhodes y Nebula, que escuchan a Star-Lord cantar. Antes de adentrarse en la cámara que guarda la gema del poder, Rhodes advierte a Nebula que tenga cuidado, pues podría haber trampas con pinchos y esqueletos. En referencia a la película de Indiana Jones, En busca del arca perdida, donde sucede esto mismo. Tony y Capitán América regresan a 1970, donde encontramos el último cameo que hizo Stan Lee antes de su fallecimiento, en un coche cuya matrícula reza Nafse, una de las frases más recurrentes del autor en sus cómics, y que dice en la película de Spider-Man 3 de 2007. La base a la que viajan Tony y Capi es Camp Lehigh, la misma en la que Steve entrena como soldado antes de ser Capitán América, y que más tarde es destruida en soldado de invierno. La camisa del uniforme que usa Capi para infiltrarse en la base, tiene grabado el nombre de Roseco. Un guiño a Roseco Simons, un personaje de los cómics que fue el Capitán América durante un tiempo, mientras que el original dejó de lado su papel como superhéroe. En los cómics, Cráneo Rojo crucifica a Roseco Simons al ver que no es el Capitán América original, siendo esta una de las muertes más macabras de Marvel. Cuando Tony se encuentra con su padre, este está buscando al Dr. Arnim Zola. ¿Has visto a Dr. Zola? Zola era el científico principal de Cráneo Rojo, pero más tarde se une a S.H.I.E.L.D. mientras aún trabaja en secreto para Aydra, y su última aparición fue como la IA que aparecía en este ordenador durante Soldado de Invierno. Cuando Cappy encuentra el escritorio de Peggy, encuentra la foto que ésta conserva de él antes de convertirse en Capitán América al final de la primera película de este héroe. También vemos a un joven Hank Pym y el casco de Ant-Man original. Además, cuando Cappy roba las partículas Pym, éste coge cuatro, dos para que él y Tony regresen al presente, y otras dos, una para poder vivir la vida que siempre había deseado con Peggy en el pasado, y la restante para poder regresar de nuevo al final de Endgame. Cuando Howard abandona la base, lo hace junto con Jarvis. El nombre que recibe de Jarvis es el de la IA en las películas de Iron Man, que más tarde se convierte en Visión, y es que Jarvis era el mayordomo de Tony Stark cuando éste era tan solo un niño. Aunque también aparece junto con Peggy en la serie de la Gente Carter. Al discutir quién debería ponerse el nuevo guantelete y hacer el chasquido de dedos, Thor asegura que debería ser él, porque es el vengador más fuerte, un guiño a este momento de Thor Ragnarok. Antes de que Hulk se ponga al guantelete, asegura que la radiación de las gemas es mayormente gamma, un guiño a la primera película de Vengadores, donde se dice que la radiación de las gemas es gamma. Ya que Bruce Banner fue reclutado por Nick Furya por sus amplios conocimientos en el campo de la radiación gamma. Cuando Hulk debe soportar todo el daño del guantelete para el chasquido, todos quieren quitárselo, pero Cappy le pregunta si está bien y puede soportarlo. En referencia a cuando Steve Rogers se convierte en Capitán América, donde un científico le pregunta antes cómo está, y Steve asegura que puede seguir con el experimento desde dentro de la cápsula. Cuando Thanos ataca la base de los Vengadores, parece que Ant-Man recibe la fuerza de todo el impacto del misil, pero si vemos esta escena cámara lenta, podemos observar cómo Scott encoge su tamaño, protegiéndose a sí mismo y asegurando su supervivencia. Tras el ataque, Hulk levanta la enorme masa de escombros sobre sus hombros, protegiendo al resto de Vengadores, una referencia al número 4 de Secret Wars, donde Hulk hacía esto mismo. Tony decide retomar el proyecto de los viajes en el tiempo tras ver una foto de él junto con Peter, sosteniendo el diploma de Industrias Stark invertido, lo que le da la idea para encontrar la clave para los viajes temporales. Desde la batalla de Nueva York, Tony no ha vuelto a descansar igual, algo que veíamos en Iron Man 3, donde tenía problemas de sueño. Y es por ello que cuando Tony le dice a Pepper que puede dejarlo y no hacer esa última misión con los Vengadores, ésta le pregunta. Cuando Tony le da su escudo a Capitán América, escucharemos brevemente el tema del primer Vengador, que se escuchaba al comienzo de la primera película de Capitán América. Tony dice, él lo hizo para ti. En referencia a que su padre, Howard Stark, hizo el escudo para él. Al igual que cada ataque de Thor va dirigido a la cabeza de Thanos, éste trata de hacerle lo mismo que Thor le hizo en Infinity War, atravesándole el pecho con Stormbreaker. Sin embargo, cuando Thanos es golpeado por Mjolnir, vemos que mágicamente pasa de tener a Stormbreaker entre las manos a tener su espada de doble filo. Lo hizo un mago. El arma que usa Thanos oculta un guiño al Thanoscoptero, o el helicóptero de Thanos que el villano usaba en los cómics de Marvel. Eso sí es de Gunsters. Pues le dieron esta forma en las pelis para que recordara a las aspas de dicho helicóptero. Thanos acaba rompiendo el escudo de Capitán América, tal y como sucede en los cómics del Guantelete del Infinito. Sam dice, por tu izquierda. Cuando aparece junto con los refuerzos a través de los portales. Una frase que Cappy le dice hasta tres veces en Soldado de Invierno, y que ahora Sam le dice en Endgame. Es más, al final de la película, cuando Sam se acerca a un viejo Capitán América, este lo hace por su izquierda. Es entonces cuando Cappy dice, Una de las frases más míticas del Capitán América en los cómics, y que casi llega a decir en Era de Ultrón. Pepper aparece ya con su armadura y como Rescue, personaje en el que acaba convirtiéndose en los cómics. ¿Recordáis que en Homecoming Tony le da un falso abrazo a Peter, porque en realidad solo quería abrirle la puerta del coche para que saliera? Pues en Endgame, cuando Peter y Tony se reencuentran, Tony no puede evitar abrazar al chico. Capitán América llama a Spiderman Queens, en referencia a esta escena de Civil War, donde ambos descubren que se criaron prácticamente en varios anexos de la ciudad de Nueva York. Cuando Capitana Marvel derriba Santuari, la nave principal de las fuerzas de Thanos, suena el tema de su película, y cuando Tony dice Resulta que las últimas palabras de este personaje son las últimas que dice al final de la primera película que protagonizó Tony Stark. Cuando las fuerzas de Thanos comienzan a desaparecer, Rocket protagoniza una pequeña escena que rinde homenaje a una secuencia de Regreso al Futuro 3, donde Marty McFly es víctima de un enorme tiburón holográfico. Y el sacrificio de Tony también es un guiño a cuando Capitán América le decía que no parecía alguien capaz de sacrificarse por otros. ¿Recordáis el momento en que Pepper le preguntaba ¿Podrás descansar? Ahora Pepper sabe que, tras muchas noches sin dormir, al fin Tony puede descansar. En el mensaje de su funeral, Tony dice que si le hubieran dicho hace unos años que estábamos solos en el universo, no lo habría creído. Una frase que cobra sentido al recordar cómo Nick Furia le decía esto a Tony en la escena post-créditos de la primera película de Iron Man. El reactor que aparece flotando en el agua es el que Pepper le regalaba a Tony en la primera entrega y en el que pone la prueba de que Tony Stark tiene corazón. En el funeral podemos ver al General Thunderbolt, de las películas del Increíble Hulk y Civil War, y a un joven que muchos no reconocerán, pero se trata de Harley, el niño que ayudaba a Tony durante los eventos de Iron Man 3. Morgan y Happy comparten un momento muy dulce cuando este le pregunta a la niña. Y sabemos que a Tony le encantaban las hamburguesas de queso porque lo primero que hacía tras sobrevivir en el desierto era comerse una hamburguesa de queso. Thor se une a los Guardianes de la Galaxia y dice En referencia a la serie de cómics de Marvel con este mismo título. Cuando Capi se dispone a devolver las gemas del infinito, este le dice a Bucky que no haga nada estúpido hasta que regrese. Y Bucky le contesta Exactamente las mismas palabras que ambos se dedicaban en esta escena del primer Vengador. Bucky sabe al mirar a su amigo lo que éste va a hacer en realidad y por eso le dice que lo echará de menos despidiéndose de él. Capitán América lleva las gemas en un maletín, tal y como se nos presentó el tesseracto por primera vez en la escena postcréditos de la primera película de Thor. En lugar de Capitán América regresa un Steve Rogers anciano que le entrega su escudo a Sam, que busca con la mirada la aprobación de un Bucky que asiente con la cabeza. Un pequeño gesto a que en los cómics, tras los eventos de Civil War, es Bucky quien toma el relevo de Capitán América. Solo que en el universo cinematográfico de Marvel no ha acabado siendo así. Pero Tony Stark no era ningún superhéroe. Cuando lo conocimos era prepotente, arrogante, egoísta. Solo se preocupaba de él mismo. Tuvo que perderlo todo para darse cuenta de que ninguna suma de dinero podría comprarle un segundo de tiempo para poder despedirse de su padre. Un padre para el que su hijo siempre fue su mejor creación. Que quizás podía quitarse aquella armadura que llevaba siempre puesta, materializarla y usarla para proteger a quienes le importaban de verdad. Se unió a los Vengadores para que le dijeran que jamás tendría el suficiente valor para sacrificarse por nadie. Y en Nueva York, todos vieron como él fue el primero que hizo lo imposible para defender lo que le importaba. Pero solo le sirvió para darse cuenta de lo vulnerables que somos. El miedo a lo inevitable, el pánico, los ataques de ansiedad, el no poder dormir por las noches y el terror a perder todo lo que le importa en un segundo sin que pueda hacer nada. Pero entonces llegó Peter. Comenzó a creer en él sin pensarlo dos veces. Porque Tony vio que aquel chaval podía llegar a ser mejor que él. Lo protegió, le enseñó lo que era ser un héroe y se convirtió en un hijo para él. Y creía morir cada vez que pensaba que lo había perdido. Hasta que lo perdió, todos perdieron algo. Y aunque Tony ganó una hija y la vida que siempre había querido, aunque desease todo aquello tres mil veces y más, sabía que aún le quedaba una última cosa por hacer. Pero no sin que antes su hija le diga... Y de nuevo lograron lo imposible y se enfrentó a lo inevitable. Le miró a la cara y le dijo... Y todos perdimos a un padre, un amigo, un vengador y a la persona con la que todo esto empezó hace 13 años. Porque durante más de una década contuvimos la respiración con cada película. Se nos erizó la piel con cada momento épico, con cada pelea vimos cómo una sala entera de cine vibraba, cómo se llenaba de lágrimas, aplausos, risas, los gritos de emoción al ver a nuestros superhéroes favoritos juntos. Volvimos a ser niños que juntaban todos sus juguetes para recrear grandes historias. Y ver cómo aquellas historias de nuestra infancia cobraban vida en la gran pantalla nos unió. Porque salíamos de cada estreno pensando que podíamos hasta volar, que éramos capaces de lograr también lo imposible. Y es que todos lloramos juntos al saber que Tony al fin podría descansar. Al saber que habíamos formado parte de algo histórico, que fuimos testigos de que Tony Stark tenía corazón. Dale a like y suscríbete si aún ves su cara por todos lados. Allá donde mires y activa la campanita. Y no olvides comentar cuál quieres que sea la próxima película del siguiente episodio de 30 Detalles. ¡Suscríbete al canal!